Música Una vecina que me tiene enamorado Cuando se alegra a su casa me coloco a su ropa O me la encuentro en el colegio A ti me voy a ver Y hace tiemblo a mi cienita y sudor hasta los pies Mi vecindad tiene una cosa Que el melón que se encuentre a su casa Su sombricidad de cincuentes Vente pequitas y unos ojos de gustos Mi vecindad tiene una cosa Que el melón que se encuentre a su casa Su sombricidad de cincuentes Vente pequitas y unos ojos de gustos Música El melón que se encuentre a su casa El melón que se encuentre a su casa Y hace tiemblo a mi cienita y unos ojos de gustos Mi vecindad tiene una cosa Y hace tiemblo a mi cienita y unos ojos de gustos El melón que se encuentre a su casa Y hace tiemblo a mi cienita y unos ojos de gustos Mi vecindad tiene una cosa Que el melón que se encuentre a su casa Su sombricidad de cincuentes Vente pequitas y unos ojos de gustos Mi vecindad tiene una cosa Que el melón que se encuentre a su casa Con su cabello muy espantado Y un camino a Chaculita su cao